En un momento de unión espiritual con sus seres queridos dormidos, con la esperanza de la resurrección, los fieles se reunieron el 2 de noviembre en la iglesia del monasterio de San Salvador en Jerusalén para conmemorar su memoria y orar por ellos. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, se menciona que cuando ofrecemos oraciones por nuestros hermanos fallecidos, Dios los acepta y sus pecados son perdonados. Este es el papel de la iglesia y de la familia en este día. Oramos durante la Santa Misa y decimos, oh Señor, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, es decir, la fe de la iglesia que purifica nuestros pecados mediante el sacrificio de Cristo vivo. La Eucaristía estuvo presidida por Fray Amjad Sabara, párroco de la Iglesia Latina de Jerusalén, con la participación del vicario custodial Padre Ibrahim Faltas y los frailes de la custodia. Durante la homilía, Fray Sabara subrayó que lo que nos califica para sentarnos a la Mesa Celestial y comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, es decir, para recibir la Sagrada Comunión, es servir a la Iglesia de aquellos que Dios mismo pone ante nosotros. Recordando las palabras de Cristo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Justo después de la Mesa, los sacerdotes y fieles participaron en la tradicional solemne procesión hacia el Montesión. Rezando oraciones y cantando himnos religiosos, los participantes, guiados por los sacerdotes, caminaron juntos hacia las tumbas de los sacerdotes y los laicos. En cada una de ellas se realizó una oración, seguida de la bendición de las tumbas, el incienso y la expersión con agua bendita. Como se ve aquí, se reúnen todos los frailes para orar y esto es la espiritualidad franciscana que nos enseña a acoger con alegría la muerte, tal como lo hizo San Francisco. Los frailes franciscanos siguen acompañando a las piedras vivas no solo durante la vida, sino también después de la muerte. En el interior del cementerio, todos los tesoros y tentaciones del mundo se esconden detrás de la pregunta de Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si luego pierde su alma? Debemos saber que Dios no nos pedirá cuentas cuando se vacíe la copa de la vida, por lo que tenemos en nuestras manos, sino por lo que hay en nuestro corazón. El consuelo del creyente es la esperanza de la resurrección y la conciencia de que su vida es una peregrinación hacia su creador, como expresó uno de los fieles, al depositar flores sobre la tumba de un ser querido. Hoy hemos venido a visitar a los difuntos y colocamos flores en las tumbas, ya que simbolizan el gozo que tendremos por nuestros seres queridos en la Mesa Celestial. ¡Gracias!